Quieres algo y nada a la vez. Venga, tic-tac, tic-tac. Quieres algo y nada a la vez. Y nada, pues el pez, claro, sí, claro. ¡Es pez, begoña! ¡Pero qué lista! ¡Claro que sí! ¡Es grande! Es que eres muy lista. Claro. Bueno, tienes... Uy, no tienes ya. No se puede hacer la canción. Lo siento, Jesús, ya. Ángel y María y Nuria han terminado todo tu tiempo. Lo siento. Mi cachis la madre. Mi cachis la madre, de verdad. De verdad. Jesús, un beso muy grande. Hasta el próximo día. Venga, hasta luego. Goyo, un beso enorme también para ti. Adiós, adiós. Otro. Adiós. Un beso, adiós. Un beso. Un beso. Y por... Ah, os tiene un beso enorme. Corre, corre, sí. Para tu padre. Lo que se te dice encima de los... Les news. Les news. Adiós. Venga, que nosotros seguimos. Que vamos al boletín informativo de las 11, de las 10 en Canarias. Más de uno. En Onda C. Son las 11, de las 10 en Canarias. Adiós. Adiós. Adiós.